Acércate más No lo estás tú viendo Que lo estoy queriendo Sin quererlo tú Acércate más Y más Y más Pero mucho más Y bésame así 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 Como besas tú ¿Acaso pretendes A desesperarme Ven por Dios a darme Ese beso tuyo que te pido yo Y más Pero mucho más Y bésame así 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 Como besas tú ¿Acaso pretendes A desesperarme A desesperarme A desesperarme A desesperarme